La obra de Maurits Cornelis Escher escapa de las clasificaciones. Él es el primero que rehúsa, y es consciente de esa imposibilidad de definirse. En el caso de Escher, el contraste conceptual entre la minuciosidad en el reflejo de lo real y la puerta abierta a las representaciones imaginarias, enriquece una obra singular, que suscita el debate en el mundo del arte, pero que conquista definitivamente a los científicos. El juicio subjetivo del observador es concluyente en este caso. El Centro de Exposiciones Arte Canal, del Canal de Isabel II en Madrid, ofrece en estos días una completa muestra sobre la obra de este artista gráfico, con el acertado título, Escher, el arte de lo imposible. La propuesta de ordenación del espacio expositivo nos vincula ya de una forma ejemplar con el mundo escheriano. Su obra se presenta como un constante reto al reduccionismo de lo real y a nuestras limitaciones sensoriales impuestas por una forma de percibir automatizada. El mundo de Escher, o el artista Escher como tal, es difícilmente clasificable. Es decir, podríamos decir que tiene diferentes recorridos y que su trabajo se puede circunscribir a dos periodos claros, uno anterior a la Segunda Guerra Mundial y otro posterior. ¿Cómo se le podría clasificar? Normalmente lo que se dice es que Escher es un artista inclasificable, fundamentalmente porque no se asigna o no se apunta a ninguna de las corrientes ni a las vanguardias durante el periodo de los años 20 y 30, que es durante su periodo de formación, y durante el que conoce a Yeshunde Mesquita, que es su profesor, que será el que le asesore en su formación durante esos años de preguerra. El Escher posterior a la Segunda Guerra Mundial es un Escher conceptual que aplica todo ese bagaje que ha aprendido con anterioridad al periodo de guerras y donde ese bagaje lo aplica conceptualmente. Ahí aparece una reinterpretación de una serie de mundos, unas veces matemáticos, otras de la cristalografía, otros de la geometría, otros de la arquitectura, pero nunca acercándose, sino reinterpretando su propio mundo, teniendo como excusas esos otros mundos paralelos. Aún en la formación de su personalidad artística, Escher se decanta por el grabado y reduce o amplía, según se mire, su gama de colores al blanco y al negro. Sus primeras obras se aferran a lo real, mostrando una predilección por los paisajes mediterráneos. El territorio del italiano me interesaba, no tan solo el territorio del italiano en general, pero la influencia de la muñeca, los brotes de la caja, por ejemplo, junto con los partidos de ruedas, es muy emocionante. ¿Por qué? No sé qué. No tiene nada con relaciones, o con baroc. En cualquiera de las salas del Centro Arte Canal, podemos ver que Escher es un observador minucioso y paciente, que en un primer momento obtiene su inspiración, sobre todo en sus viajes por el sur de Europa, y también en modelos mínimos, como los insectos, con los que aspira a comprender cuán grande es lo pequeño. Hay varios momentos importantes en la vida de Escher. Uno de los importantes es en los años 17, 18 y 19, cuando él se traslada con su familia y empieza los estudios de arquitectura, primero en una ciudad, luego en otra, y al final conoce, en la Escuela de Arquitectura de Harlen, también conoce a Jesurón de Mesquita, que es el que le dice que su principal afición no debe ser la arquitectura, sino la expresión gráfica. Ahí empieza a conocer el expresionismo alemán, las formas, las técnicas de representación gráfica, y a partir de ese conocimiento, empieza a hacer unos viajes con una serie de amigos para conocer el Mediterráneo y conocer también cómo representar el espacio, en principio, natural y conceptual, pero en menor medida ese segundo aspecto. Demostrando ya un dominio absoluto de las técnicas del grabado, Escher alterna su obra fundamentalmente entre la xilografía y la litografía. Algunas de sus mejores creaciones en estas primeras décadas nos muestran escenas de la mitología cristiana, postales de sus estancias en Italia y sobre todo de la ciudad de Roma, donde ya convive con su mujer, Gieta. Ella será fundamental en el acopio de modelos en sus viajes por España, especialmente los arabescos, que enriquecen las edificaciones musulmanas de Andalucía. Cuando en el año 36 decide abandonar Italia por la situación política, volver a hacer un contrato con una empresa naviera en donde le da, a cambio de los dibujos, le permiten gratis el pasaje. En ese momento vuelve otra vez a aquel punto que había dejado en el año 22 y hace una serie de visitas, fundamentalmente, otra vez a la Alhambra de Granada y a Córdoba. Bueno, tiene unas pequeñas notas, recuerdan que estuvo en Cartagena y que fue encarcelado porque estuvo dibujando la muralla y se creían que era una espía que estaba tomando notas de los aspectos defensivos de la ciudad. El Wubel con Gieta, su mujer, y toman un montón de apuntes, hay cerca copias de entre 400 y 500 apuntes a lápiz, acuarela y a color. Esos están, fundamentalmente, en colecciones privadas, pero ese espacio geométrico, la geometrización del espacio, las teselas, los mosaicos, todo ese espacio que encuentra en la mezquita de... Hay, incluso, algún dibujo de la mezquita de Córdoba. Todo eso es lo que hace que, en ese momento, empiece a representar su trabajo en otro nivel. Es decir, hay un segundo nivel que pasa al concepto frente a la representación del paisaje natural, del espacio natural y del espacio artificial que había venido reproduciendo hasta ese momento. Los apuntes que reproducen las geometrías de la ornamentación de la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba empezarán a generar un universo artístico propio. Este será su último viaje de inspiración. A partir de ahora, sus modelos se crearán en su mente, a partir de sus recuerdos y apuntes. Escher confiere vida a las teselaciones, sustituyendo las figuras geométricas islámicas por una fauna peculiar, unas veces inalterable, y otras que evoluciona casi al ritmo de las teorías darwinistas. Si en el Islam está vetada la representación de animales y humanos, un escher sin límites nos demuestra que la naturaleza puede proporcionar puzles infinitos. A nosotros nos encanta, por ejemplo, ver una teselación de escher hecha a base de reptiles. ¿Por qué? Porque uno, digamos, por la forma que tiene de mirar las matemáticas, lo que intenta es reducir, es hacer cosas cada vez más sencillas, hacer rombos, hacer figuras geométricas. En el caso de la Alhambra, uno veía cómo esas baldosas se podían hacer estrellas, lazos o incluso hojas. Pero en el caso de Hecher vemos que llegan a tener hasta vida. Entonces, es como si estuviera dando vida a las matemáticas. Unas figuras se confunden como fondo de otras en el primer vistazo. Una segunda mirada revela nuevos protagonistas que emergen de ese segundo plano, que solo nosotros hemos determinado. Como los colores blanco y negro, sus figuras evocan la dualidad en la que nos movemos inevitablemente y confirman que no hay más realidad que la subjetiva. Desde su subjetividad, además, empiezan a erigirse mundos imaginarios, que incluyen algunas figuras extraídas de tratados y artículos científicos. Estos nuevos mundos exigen nuevas técnicas. Su forma de trabajo es, primero, geometrizar el plano, es decir, parte normalmente de unas mallas que le permiten articular cuál es el espacio en el que va a utilizar y después hace la superposición de una serie de piezas que después irá modelando. Todas esas piezas normalmente son parte de una mochila, de un bagaje, de un instrumental que le permite desarrollar esos nuevos espacios. Es decir, el cómo trabaja antes del 36 es de una manera, es más la recaptación del espacio natural o artificial, las vistas a través del Mediterráneo, las vistas nocturnas de la propia ciudad de Roma, y lo que hace posteriormente es casi extraer de esa mochila todos esos dibujos de la Alhambra de Granada, de Córdoba, incluso esos paisajes mediterráneos, e irlos insertando como piezas en esa malla en la que él estructura el espacio que quiere representar. A partir de esa recomposición de piezas, él hace algo que es muy bonito. Es decir, si nos fijamos en la mayoría de las obras de Esser, primero las vemos y nos parece que las entendemos, hay una visión global de los dibujos de Esser, pero sin embargo, en un momento determinado, nos damos cuenta de que algo no funciona. Cuando nos damos cuenta de que ese algo no funciona, nos acercamos, perdemos la visión general y nos acercamos a la visión concreta y entendemos que ese espacio funciona, pero no funciona en relación con el resto. Solamente mediante la observación de los diferentes puntos de esos espacios, en el caso de los espacios de arquitectura o los espacios que tratan la cinta de Moebius o otros espacios de geometrización, matemáticos o cristalográficos, en la recomposición mental de esos espacios que él representa, son nuevamente posibles, pero no son posibles en una traslación física en función de los códigos de representación gráfica con los que estamos acostumbrados a trabajar. Sus cruces de planos, universos imaginarios, juegos visuales, ilustran unas profundas concepciones filosóficas y estéticas y dan el reconocimiento definitivo al Esser artista. Se generan en torno a sus creaciones diferentes discursos interpretativos de los que Esser se mantiene ajeno. Su obra se vende, se busca, pero sobre todo asombra. Entre los más asombrados están los matemáticos, por sus geometrías, cristales e imaginación para representar el infinito en un plano. En estas pavimentaciones, estas teselaciones, se pueden estudiar las simetrías. Entonces, estas simetrías resulta que forman una estructura matemática que se llaman grupos cristalográficos planos. Con estos grupos cristalográficos planos, se pueden estudiar las simetrías de las pavimentaciones. Y las pavimentaciones dan lugar a un hecho que él buscaba, porque dan una idea también de infinito. ¿Por qué? Porque con una pavimentación lo que hacemos es con una o varias baldosas, que son todas iguales, pero un número finito de ellas, de tipos distintos, puede recubrirse una extensión tan grande como uno quiera, infinita. Es decir, que de este modo, en algo que se puede ver, que se puede tocar, que es pequeño, se puede llegar a una idea de infinito. Porque, además, el hecho de cómo estén hechas esas baldosas, pues le da a uno la forma de llegar al infinito, de rellenar, de cómo se tienen que encajar para conseguir este recubrimiento. Lo que ocurre es que, bueno, después él buscaba también algo que era simétrico. Digamos, unas transformaciones que, en cierto modo, pues hacían que nuestro cerebro trabajara, y después él, precisamente, lo que hacía después era asombrar. Es decir, aquellas transformaciones que nosotros íbamos a intentar hacer actuar en nuestro cerebro, él las distorsionaba, y entonces, de esa forma conseguía el asombro. Y después, lo que es más importante todavía, porque esta clasificación de los grupos cristalográficos no es nada trivial, es un hecho matemático que necesita matemáticas y que necesita geometría. Y, entonces, una de las cosas importantes es que, dependiendo de qué tipo de geometría uno esté haciendo, si está en geometría euclídea, pues la clasificación es una, son 17 grupos cristalográficos. Si uno está en geometría hiperbólica, los grupos cristalográficos, los tipos de grupos cristalográficos, son infinitos. Entonces, resulta que ahí hay una riqueza mayor. Pues él también se dio cuenta de eso. Y, es más, en algunas de sus obras, también representa grupos cristalográficos hiperbólicos, donde esa riqueza es mucho mayor. Y, además, donde aparece el infinito, incluso dentro de la obra que está realizando. Porque, en estos casos, en los casos de grupos cristalográficos hiperbólicos, resulta que el infinito está dentro de aquello que nosotros vemos. Está en una circunferencia, en el infinito, pero en una verdadera circunferencia donde se puede ver. Sin perseguir el conocimiento matemático, Esser se interesa por la cristalografía, la geometría hiperbólica y por los objetos imposibles. Algunos de sus referentes están en las representaciones matemáticas, con las que establece un diálogo de mutuo enriquecimiento. Científicos que trabajan en estas áreas expresan su admiración por las capacidades de Esser ya en los años 50. En 1954, Esser ya empezó a ser conocido, porque habían aparecido trabajos suyos en diversas revistas. Y, en 1954, se organiza el Congreso Mundial de Matemáticos, con motivo, entre las actividades culturales que organizaba el Congreso, se hizo una exposición sobre sus trabajos. De hecho, lo curioso de esta exposición es que el prólogo lo hace un matemático holandés, que es Burgin, y si uno coge el catálogo de esa exposición, ve que lo que aparece en el catálogo son obras suyas, no del primer período, sino de teselaciones, de poliedros, relacionados con objetos matemáticos. A esa exposición va como profesor Donald Cossetter, que es un matemático, y se queda impresionado por las obras que ve del trabajo de Esser, que no conocía. Él estaba trabajando, en ese momento, sobre reflexiones de formas y espacios multidimensionales, y, a partir de ese Congreso, entra en relación con Esser y mantiene una correspondencia. En esa correspondencia, le manda un trabajo suyo, que había escrito sobre simetrías de cristalizaciones y su generalización, y, al ver ese trabajo, Esser da lugar a sus obras que se llaman Límite circular. Lo que va en ese trabajo es una figura del plano hiperbólico en el modelo de Poincaré, donde aparece una teselación de un grupo fusiano en ese modelo hiperbólico. Él, viendo esas teselaciones, él crea todas estas obras que se llaman Límite circular, y, posteriormente, en el año 1996, Cossetter, en un trabajo que habla sobre la obra de Esser, dice que lo que más le asombraba era la perfección con que llegó del plano hiperbólico al conocimiento, sin tener unos conocimientos profundos, ni de matemáticas, ni de geometría hiperbólica. En el Congreso Mundial de Matemáticos del año 54, asiste como alumno, en este caso, no como profesor, Penrose. Él, cuando llega a Inglaterra, después de ver la exposición de Esser, dice que se ha sentido hipnotizado, la expresión suya, por el dogradador de Esser, y piensa que sí él podría hacer algún objeto imposible. Entonces, en el año 1958, publica en la revista de psicología británica un artículo sobre objetos imposibles. Uno de los objetos que aparece es el tribar, que es un triángulo tridimensional que se puede dibujar, y uno lo ve, pero que no se puede realizar físicamente. Este trabajo lo conoce Esser y da lugar a dos de sus obras más importantes o más conocidas. Una que es Bedevere y la otra que es Cascadas, que están aquí en la exposición. Si uno se fija, la primera de las obras está hecha también en el año 58. Se ve que Esser estaba pensando también en objetos imposibles, porque aparece un dibujo pequeñito, un señor que está con un dibujo en la parte de abajo y con un cubo tridimensional que es un objeto imposible. Posteriormente, también influenciado por este trabajo, en este trabajo aparece otra obra de Penrose, que es la escalera de Penrose, y esta escalera de Penrose va a dar lugar en Esser al trabajo, por ejemplo, subiendo y bajando, que es donde hay una escalera que una persona está subiendo constantemente o bajando constantemente, y ahí, otra vez, intenta expresar la idea del infinito, del movimiento constante. La idea del infinito es quizá una de las que más apasionó a Esser. Estaba fascinado con los cuerpos regulares y con las leyes últimas que gobiernan la naturaleza y que tienen que ver con su reproductibilidad, armonía y perfección. Un mundo que se puede abarcar y crear con la imaginación de un genio, pero que quizás solo se pueda explicar con el lenguaje universal de las matemáticas. Él encontró el punto de unión entre esos dos mundos tan opuestos, como cercanos, como una figura imposible más. Después de poco más de un siglo desde que nació, es casi incuestionable que Esser tiene un espacio propio, el espacio esseriano. En ese discurso donde él primero se acerca, después le descubren y él se siente interesado en reproducir diferentes planos, diferentes conceptos matemáticos, diferentes espacios, diferentes figuras matemáticas, geométricas o cristalográficas, es donde empieza a establecerse un diálogo y a llamar la atención para que él cuente lo que otros a través del concepto no han conseguido representar y Esser sí ha conseguido representar bidimensionalmente en el plano gráfico. Eso lo que supone es que se va generando un concepto o una trayectoria más conceptual, más que exactamente gráfica, de cómo él reinterpreta el espacio. Hay una traslación más formal de los primeros dibujos de Esser y hay en la actualidad algunas reinterpretaciones brillantes de esos conceptos de Esser, como podría ser en el arquitecto holandés Ren Collas, que es el Pritzker, por así decirlo, el novel de la arquitectura, donde proyectos como la biblioteca de Seattle o la sede de la televisión en Beijing, en China, en Pekín, pues un crítico del New York Times, Herbert Musan, dice que esos espacios son Esserianos. A partir de que alguien califica como Esserianos a uno de los mayores arquitectos de finales del siglo XX y principios del XXI, todo el mundo dice o vuelve a decir que es ese espacio de Esser en el que antes no nos habíamos fijado y alguien puede estar reproduciendo ese espacio, esa cinta de Moebius, como podría verse en la sede de la televisión china de Pekín. Más allá de la forma, Esser se decide por romper con todas las imposiciones de nuestra física, relativiza el espacio-tiempo, desprecia la gravedad, planea emboscadas contra nuestro sentido de la vista y, sobre todo, hace saltar los imperativos de lo objetivo y lo correcto. Quizás sea porque el grabador holandés se vanagloriaba de no haber perdido nunca su espíritu de niño y reconocía que su arte era un juego. Eso sí, puntualizaba, un juego muy serio. Más allá de la vida, un juego muy serio. Gracias.